El campeón si lo gana esta noche El alta de la tercera con un out y casallera Manny Barredo enfrentando a Jerezki Betancourt Elevado de sacrificio al central Y córrele mi hermano Ramón Ríos a toda velocidad Y si señor, anotaba La baja de la cuarta con un out, hombre en tercera Velázquez ante Saúl Soto, roll a tercera Agustín Morillo, lanza homie Consigue el out Más de la baja de la cuarta con dos outs Hombre en primera y en segunda Héctor Velázquez ante Sebastián Valle Y bye bye déjanos tus datos y te hablamos Seis entradas, cuatro ponches y una carrera permitida para Velázquez Jesús Verdusco entraba, Mario Barredo había dejado Casallera y dos outs y acá Linares con Gualpe Charotaba, Betancourt Y después el imparable por el central Anotaba Luis Juárez y Agustín Morillo ¡Mexicali es campeón y va a la Serie del Caribe!